Estoy cada día que pasa analizando cómo se corre en la vía Puesto pa' mi agua en tiempos de sequía Buscando lo mejor pa' que ya no me falte na' Dándole sin pararme que no le puedo bajar Me mantengo en el oseo diario Yo no quiero ser clavo de un salario Por eso estoy en lo mío plantado Pa' ponerme el cuello frío, pa' pa' todos los comentarios Nadie conoce la hora de morir Pero cuando me llegue el tiempo a mí Quiero que mis sueños ya se hayan cumplido Y que los viejos te enreden y como a Dios les pedí Nadie conoce la hora de morir Pero cuando el tiempo me llegue ante mí Quiero que ya mis sueños se hayan cumplido Y que los viejos te enreden y como a Dios les pedí Y yo voy a josear mientras vida tenga Algo que me dice no te detenga Si mango la montura no te sorprenda Una casa pa' mami el cuello lleno de prenda Y yo voy a josear mientras vida tenga Algo que me dice no te detenga Si mango la montura no te sorprenda Una casa pa' mami el cuello lleno de prenda Y yo también tengo mis chules que son finos La pisan cuando le ordeno Pero no me dejo inyectar veneno A veces por la maldad que me aquino Me da pa' manga una tabla Pero todo eso se me va cuando vemos Pero algo me dice no te detenga Si en el futuro Dios me tiene algo guardado Y yo voy a josear mientras vida tenga No veo la hora de esta corona Ahora me están publicando porque se nota el progreso Pero cuando no tenía yo no te vi Ahora sobran gaten en el DM que quieren estar con gomi Ahora todas quieren porque estoy heavy Pero por qué será esa ironía Nadie, nadie, cuando no tenía O cuando salí enganchao en avería O cuando salí enganchao en avería No sé si se suponía que el momento llegaría Pero, pero nadie cuando no tenía O cuando salí enganchao en avería No sé si se suponía que el momento llegaría Y cuando me llegaría tú hasta mal te sentirías Existen pastillas pa' botesadema que tú tienes adentro Me viste heavy, te cambio el acento Tengo pocos vanas, los otros son de cuentos Por eso cuando compro un carro tendrá 200 No te llenes de odio si me ves coronao En diamantao, eres tú el que está frisao Sigue ahí, con el que Dios me tiene lo mío guardao Que te va a quedar ahí mismo donde estás sentao No hay propina si no va al mandao Como tú quieres que Dios te bendiga Con tu casa agotao Mira al menor, tiene un civita montao Pregúntale si le cayó del cielo, fue plantao Trabaja Josea y no te limite Ponte pa' lo tuyo, va a vivir del chiste Suelta un poco el coro, pero no te quite Aquí Josea me bride, hasta deshuigue Y yo voy a Josea mientras vida tenga Algo que me dice no te detenga Si mango la montura no te sorprenda Una casa pa' mami, el cuello lleno de prenda Desde chiquito quería montar mami En un cuatro ruedas Paso a paso el retrato por la guagua seda Sígase marcando las rodillas con el piso Que Jehová me dio un aviso y bautizó Que se acaba el otro te porque vio que Voy a Josea mientras vida tenga Mientras el sol encienda Morir como COVID después de leyenda Se me hundió el bote y siempre sale a flote Porque como el COVID-19 nací siendo un brote El brote es queimiento se cierra Mientras laanki這麼 disemple Que no hay pasas Mientras pensando en el reto Que no hay queano Que no hay queano Que no hay queano Que no hay queano Jaque el ciner Gracias.